El puente de la calle Colombia sobre la avenida 80 ya funciona las 24 horas, lo que permitirá el tráfico nocturno sin dificultades. Ya están listas todas las luminares para facilitar el desplazamiento de más de 4 mil vehículos que se movilizan en promedio cada hora por este tramo. La obra tiene un 98% de ejecución. Ahora las labores se concentran en terminar detalles del nuevo espacio público y las siembras de árboles y jardines. Gracias a la gestión de las empresas públicas de Medellín, fueron instalados los postes del alumbrado público y actualmente se termina de instalar el alumbrado en los alrededores del intercambio. La inversión en este intercambio es de 45 mil millones de pesos. Logramos entonces dar apertura al puente con todas las luminarias al servicio, garantizando la seguridad de los traseúntes de la zona. Es importante anotar que aún nos encontramos en obra. Antes de finalizar el primer semestre de este año, se entregará la totalidad del intercambio vial.